Y el gobernador Miguel Márquez Márquez prácticamente se lavó las manos en el tema de la inquietud laboral en Mazda. Aseguró que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, así como el sindicato, son quienes deben atender esta queja de maltratos laborales en la empresa japonesa, empresa que recibió subsidios importantes del gobierno de Guanajuato. El gobernador también minimizó la denuncia de los trabajadores despedidos, dijo que no han tenido mayores problemas con otras armadoras. Y aunque aseguró que al abrir las puertas a las empresas se les pide que mejoren sus prestaciones laborales, que haya buen trato y mejor salario, el tema va más allá. Para eso están las instancias federales en donde se revisan los contratos colectivos. Miguel Márquez Acotoque le ha pedido al secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, que se mantenga cercano al tema, pero de entrada dice que no es su problema. Escuchemos al gobernador. La autoridad federal tendrá que revisarlo. En este caso, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Pero a las puertas sí les está pidiendo que se le trate bien al trabajador? Bueno, eso sí. Siempre hemos ido ahí muy, muy insistentes y seguimos siendo congruentes. Que haya buen trato, que cada día mejoren los salarios, las prestaciones, indudablemente. Siempre estaremos pagando por ello. Pero ya si el tema va más allá, para eso está la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Acuérdense que hay un contrato colectivo que obedece a una regulación de carácter federal, en la cual ahí hay que estar atentos. ¿Pero el gobierno del estado sabe de las condiciones en las que están operando las armadoras, no solo Mazda? No, la verdad es que no hemos tenido mayores problemas. No hemos tenido mayores problemas. ¿Y en caso de los...? Se ha suscitado ahorita, ha estado autoridad correspondiente para atentos. ¿Y se les ha acompañado? De gobierno federal. ¿No tiene injerencia el gobierno del estado, pese a que apoyó en la instalación de la empresa? No, bueno, nosotros facilitamos, apoyamos y estamos atentos. Entonces ahí sí es la autoridad federal, sí que esté atenta. Es lo que hemos pedido al secretario del gobierno. Este es el secretario. Pero el asunto ya está escalando de nivel. ¿Se estará anunciando para mañana, a partir de mañana, ya movilizaciones en Celaya y Guanajuato Capital? Ya lo está, lo tiene que atender otro ya. Gracias.